En este video vamos a continuar con la descripción de las jerarquías celestiales que actúan en cada uno de los rayos Ya vimos en un anterior video los cuatro primeros rayos o sea el amarillo, el azul, el rosado y el blanco En este video vamos a ver lo que viene a ser el verde el rayo rubín y el rayo violeta Como siempre nos vamos a guiar por el libro de la señora filósofa y metafísica venezolana muy famosa, muy recomendable que la señora Connie Mendes en su ya mencionado libro Metafísica 4 en 1 Ya vimos lo siguiente, el rayo verde es el rayo de la verdad de la concentración, de la consagración y sobre todo de la salud, de la curación El director es el maestro ascendido Hilarion que fue San Pablo en su encarnación cristiana y el arcángel es Rafael, que es el médico del cielo, entre comillas El heroín es Ciclopea Representante del ojo avisor de Dios que todo lo ve y hoy en día se le nombra vista y es el heroín de la música Y dice la señora Mendes Invoca a los ángeles de rayo verde en toda enfermedad Cubre con el manto de la verdad todo lo que está presentando una fase errada a toda sospecha de falsedad a toda cosa oculta que desees revelar Y añade, celeste María entre comillas la que fue madre de Jesús actúa en el rayo verde dando protección a las parturientas y a todo niño que va a nacer Pon a toda futura madre en manos de ella lo mismo que al niño y entrégalo a las entidades de la llame violeta para que nazca sin calma Muy importante Luego describe la señora Mendes el rayo rubí Dice ese sexto rayo que se le dice también oro rubí ya que no existe el color aranjado en el plano espiritual no hay la fruta que conocemos por naranja Este fue el rayo en que actuó Jesús de Nazaret Por eso la iglesia católica viste de ese color a sus cardenales y adorna de rojo a los obispos La directora de la llama ascendida Maestra Nada Ella también es patrona de la comprensión El ángel del sexto rayo es Jofiel El heroín Tranquilidad Es el rayo de la paz de la providencia invocados cuando estés nervioso cuando algo necesite purificación y antes de dormir lo mismo que para la provisión o sea para el dinero Y también habla del rayo violeta que es el séptimo rayo el de la transmutación del karma que es muy importante el perdón y la misericordia Dice el director es el ascendido maestro San Germán quien fue entre muchas generaciones José San Albán mártir bitánico el monje médico Roger Bacon del siglo XIII Cristian Rosancruz fundador de la orden Rosacruz del siglo XIV Hundehanos libertador de Hungría en el siglo XV Proclus el gran neoplatonista del siglo XVI Sir Francis Bacon Lord Berulam del siglo XVII y por último el príncipe Racocci último vástago de la casa real de Transilvania y el conde San Germán que era acto de una revolución francesa y gran figura misteriosa que salvaba a los destinados a la cristiana que ayudó a poner en el trono Catalina la Grande que habiendo muerto a finales del siglo XVIII apareció en París tres años después de muerto así que el maestro San Germán es el avatar de la nueva era parece ser que no va a encarnar en la tierra como fue el caso del maestro Jesús sino que va a actuar mentalmente a través de personas adelantadas que han estado en preparación para esta gran misión así que la aplicación de Rayoletta formaba parte del conocimiento necesario para ascender a los planos de luz y no era conocido sino por los grandes adelantados hoy es el regalo del maestro San Germán que trae la tierra para sacarla de abajo ya que tendrá que comenzar a ascender a otro planeta para ocupar la órbita posiblemente del planeta Venus pues este ocupará el círculo donde viaja Mercurio y Mercurio será absorbido en el aura del sol no es que vaya a desaparecer esto es lo que se conoce con el nombre de iniciación experimenta cada planeta en el momento de la inhalación te comillas pues es lo mismo que la respiración hacia afuera y hacia adentro como es arriba es abajo y como es abajo es arriba así que ha llegado el momento de la inspiración hacia el sol o sea la inhalación que efectúa el sol atrayendo hacia él cada uno de sus planetas o sea un paso en la evolución cuando va a ser esto existen muchas muchas interpretaciones y hay diferentes misiones sobre la cronología de estos aspectos pero lo único es que la señora Connie Mendes ya nos pone al tanto sobre la posibilidad futura de este acontecimiento dice este paso ocasiona muchos cambios drásticos en la vida de cada planeta porque va a poder cambiar de ruta de posición de eclíptica se requiere apurar la frecuencia vibratoria de toda la vida del planeta los planetas que han seguido su evolución ordenadamente no sienten disturbios pero la tierra que se volvió tan pesada por el cargamento de energías mal usadas estancadas en forma negativa y que por lo mismo se quedan adheridas a la atmósfera se inclinó en su eje y esto no se puede dejar que continúe porque no se elevaría a un nuevo sitio así para que obedezca a la atracción magnética que se le aplicará en el momento de trasladarla a un nuevo campo de acción la están enderezando los organismos dirigidos por los grandes maestros del cosmos ya se está sintiendo el efecto de este cambio de posición los cambios de clima los grandes colores calores la sensación de apur que sienten los humanos esa sensación casi que al bajar un ascensor y abrirse la puerta los que están esperando no pueden esperar pacientemente a que salgan los que se hallan dentro lo mismo que los que esperan el cambio de luces en las esquinas no puede soportar que el carro que tiene de la frente se retarde un segundo de la cara ella dice que todo esto es la influencia del cambio de frecuencia vibratoria que se hace en el planeta y que afecta toda la tierra así que los seres que no quieran que no puedan ser que no puedan por su estado de atraso buscar la verdad purificarse por medio de estas enseñanzas y utilizar la llama violeta intensamente para discernir todo el karma de los siglos tendrán que encarnar en planetas atrasados después de la iniciación de la tierra a la órbita que ha estado ocupando Venus ningún hijo de Dios es condenado eternamente no es posible que ninguna partícula de Dios permanezca en tiniebla eternamente siendo su creador la luz pero es altamente desagradable degradar a posiciones inferiores cuando se ha sido ocupado de posiciones holgadas y adelantadas así pues esta es una explicación de lo que dice la señora Rony Mendes en relación a las jerarquías que manejan todas las energías y las fuerzas del universo es muy discutible lo que dice con la traslación de el planeta de la tierra a la órbita del planeta Venus por su parte algunos escritores y algunos filósofos esotéricos como la señora Elena Blavatsky o la señora u otras u otras personas que tratan el tema de la astrología esotérica mencionan esta posibilidad pero para dentro de miles de años de todas maneras se puede empezar el trabajo desde ahora y si la tierra va a ser ascendida o movida en otras posiciones dentro del sistema si habría que cambiar las vibraciones de toda la vida en el planeta luego habla la señora Mendes de un tema que se llama el mundo elemental y dice lo siguiente se debe añadir un parco a la relación que estoy haciendo respecto a los mundos invisibles y por ahora pues a medida que avance la era se irán despertando células dormidas en los cerebros todo el mundo podrá ver y oír lo que ocurre en esos mundos invisibles el dicho de Jesús a propósito de que el último enemigo a vencer que él dijo que sería la muerte se refirió a que todos podremos ver a nuestros seres queridos que están en los planos desencarnados verlos oírlos conversar con ellos participar en sus vidas actuales y ellos en las nuestras y por consiguiente sabremos que la muerte no existe nos podremos ayudar y ellos a nosotros será pues el plano de la unidad completa en todos los mundos otra cosa que aprenderemos en el futuro es la verdad del mundo elemental lo sabremos sin lugar a dudas porque lo veremos y lo escucharemos si lo que te voy a referir te es imposible de creerlo por ahora déjalo pasar pero no te acerres al afirmar que no puede ser verdad que no sea que cuando te estés afirmando se te despierde la célula dormida y veas aquello que estás negando sería un compromiso ¿no? ¿cómo haces entonces para atragarte sus propias palabras? pregunta la señora Méndez así que el reino elemental se compone de los cuentos de tu infancia todo aquello que tú creíste y que luego desechaste como poridil como infantil como fantasía de niños resulta ser lo que dijo el maestro Jesús comillas dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino en los cielos así que el reino elemental hermano no se te ocurra negarlos porque mientras odies no logra feliz a quien a quien se le permite sus células dormidas y que no esté afirmado a sus creencias materiales mortales porque verá el reino en los cielos ese es el que goza de las aventuranzas número uno y seis igual a siete o sea primero bienaventurados los pobres en el espíritu porque Dios es el reino de los cielos y la sexta bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos verán a Dios así que los pobres de espíritu no es lo mismo que los pobres de espíritu entre comillas los traductores de la biblia como no eran ni pobres de espíritu ni ni de corazón no sabían lo que esto significaba y la tradujeron en forma errada así que los pobres en el espíritu son aquellos que no están cargados de riquezas intelectuales que les impidan creer la inocencia del reino todo aquel que enrosca el labio con una sonrisa sarcástica ante los cuentos de edad que vamos a referir son ricos entre comillas a quienes les costará mucho entrar en el reino de los cielos tanto como en un cabello entrar por el ojo de la una aguja pobre dice la señora no gozarán de ver a los nomitos en su tarea diaria ni a las ondinas destilando el agua con que nos hacíamos la sed y bañarnos nuestros cuerpos y regarnos nuestros jardines comerán sus frutas sin amor cortarán las rosas sin amor no verán las hadas tejiendo sus chinchorros del aire y meciéndose la brisa no conocerán los gnomos fabricando hojas tallitos de grama pétalos de flores granitos de tierra todo esto seguirá siendo partículas de películas de Walt Disney para que el ricacho en el espíritu que tenga sucio el corazón ¿alguna vez le ha ocurrido unos punticos de luz como gusanitos que se retuercen en el aire? bueno esos son los hijitos más chiquitos del padre son elementales que a uno les ha sido adjudicada una tarea cuando se hayan saciado de jugar en la luz ellos mismos buscarán algo para ocuparse y los lleva hacia arcángeles los enseñan aprenden la mitad del agua fuego aire tierra flores hojas tallos frutos partículas por supuesto pero ellos solo tienen una inteligencia rudimentaria un don de imitación que los hace transformarse en aquello que ven pero cuando por fin aprenden a convertirse en su objetivo y que lo reproducen a la perfección en olor color forma textura y duración ejerce su tarea por siglos ellos encarnan la paciencia infinita no conocen el tedio aunque si conocen lo que es sentirse mal incómodos soportando un ambiente para el cual no nacieron como es el que quiere producirse la inmundicia que dejan los humanos en el agua en la tierra entre el crimen el odio la vergüenza el egoísmo y aquel proemio que ellos acostumbran esperar es la aprobación y el amor de los humanos ellos si estuvieron ante el desamor y la ingratitud de aquellos y ellos son los cataclismos los terremotos los huracanes las inundaciones y todas las desgracias provocadas por la naturaleza que no son sino la rebeldía de elementales desesperados así que ámalos alábalos expresales las gracias en especial al elemental que tiene la tarea de formar de nuevo tu cuerpo en cada encarnación y de mantenerlo en buen estado de funcionamiento para que no seas de los que participan en futuros desastres naturales y para que el elemental de su cuerpo te tome cariño y te atienda bien y te mantenga sano y el uso así pues este fin de los artículos que tiene la señora Connie Mendes sobre la jerarquía de las de las jerarquías celestina